A ver, Carolina, ¿cuántos hombres babosos tienen? Tú sabes que yo soy una periodista seria que se pone a hacer trabajo de campo y bueno, me presto para las investigaciones y de verdad esas fotos que yo puse en Instagram, en Facebook y en Twitter fueron para comprobar, señora, que todos esos hombres que están allí, que son sus esposos, voltea, ven a otra, pero son como tilín, tilín y nada de paleta. ¿Qué es lo que es un hombre baboso? ¿Qué quiere decir eso? Mira, tilín, tilín y nada de paleta. Estos hombres, mi amor, que planchan y no arrugan, que calientan y no queman. Se lo dije en varias formas, ¿entiendes? Es que es verdad, porque... ¿Pero qué es lo que tú quieres? No, mira, un momentito. Que venga y le dé la texica. Entonces, mi investigación, mi investigación es la siguiente. Todos esos o varios de los que estaban allí, por no decir todos, fueron en algún momento algo mío, mis compañeros de clase o el muchacho que me gustaba del salón y resulta que para esos momentos yo no tenía de pronto estas 36 C que ahora puedo tener. Entonces, antes era la mejor amiga de ellos porque era muy plana, no me veían y ahora resulta que soy fabulosa, soy divina, qué bella, que si quieren casar conmigo. Señores, puros hombres ridículos. O sea, que tú eras Betty la fea. No, no, era Betty la fea, pero no tenía esto que ahora tengo y los hombres se vuelven locos cuando ven un par de cosas innecesarias, porque no para eso tienes que ser bella. Yo pensaba que babúsos eran cuando se te acercaban y tú no querías nada y no te sueltas. No, mi amor, esos son quedados en el par. Pero yo te hago una pregunta, yo le hago una pregunta a la Satoval, con esa foto que a ver si la podemos volver a ver. ¿Tú qué creías que te preguntaran? ¿Qué inteligente eres, mi amor? Es un experimento. Es un experimento. Es un experimento. No, os juro que eres una descarada, así estabas casi desnuda en la foto. Ya va, señor director. ¿Qué querías que te dijera? Divídame la pantalla con este hombre. Ay, Dios mío. Que eso es lo único que le hace aquí, ofenderme. Yo soy una madre seria de familia que lo único que te presta es para hacer reportaje. Sí seria, tú eres. Mi mamá no tiene, es también madre y no tiene ninguna foto así. Mi amor, porque tu mamá no tiene este cuerpo. No, es verdad. Mi mamá está horrible. Pero horrible, María, las mujeres, que nadie las entiende también. Pone la foto así y después, ay, yo no sé por qué piensan que soy una atorranta. ¿O no? ¿Atorranta? Absolutamente. Ahí está, mira, me apoya. Absolutamente es cierto, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tú pretendes? Que el hombre cuando te vea vaya y te pida matrimonio, te pida un beso, te pida un beso, te pida un beso. Mira esa foto, mira eso. No, no, no. Mira eso. Espérate un momentico. Lo que tú quieras, lo que tú vas a tener puro baboso. Jean, Jean, perdóname que te interrumpa. Yo lo que quiero decirte es que definitivamente yo ni estoy buscando esposa ni me estoy vendiendo. Esto simplemente es una prueba para demostrarle a todas esas cuerdas de señores que están en su casa que las mujeres pueden ser inteligentes, pueden verse bien, pueden ser una madre seria y que no necesitan de esos piropos para conquistarlas. A veces el que no me ha dicho nada es el que me tiene. Ok, pero... ¡Oh! Pero ¿cuál es la conclusión del experimento ya que tú estás... Ok, que resulta que los que están felizmente casados en Australia, que los que viven en México con su señora de hace cinco años, todos quieren carne fresca, mi amor. Que todos los hombres son una cuerda de hipócritas que dicen que son felices, que se casaron y a la hora de la verdad desean tener otra que no es la que tienen en casa. ¿Y quién te dijo que todos los que les llamaron son casados, felices? Te lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo yo, te estoy diciendo señora que definitivamente esos hombres que se venden como felizmente casados están infelizmente casados. Bueno, te tengo que decir... Que tú también estás infelizmente insatisfecha siempre gozándote de la nada, de la nada, de la nada. No, te voy a hacer una confesión así en Arrebatados y ya aparece este programa, no sé, como una confesión de Carolina. Yo soy feliz, yo soy feliz porque simplemente me acepto como soy. Mira, no le digo a nadie, todo esto me lo puse porque me encanta, me las puse, me arreglé la puntita y la nariz, me pongo el pelo del color o del largo que me da la gana, pero ¿por qué? Para mí, no para ningún hombre. ¿Pero eso es lo que tú eres o lo que tú hiciste? Pero tú pareces un programa para mí, vamos a hacer un especial. Primero, antes que todo, los hombres siempre van a mirar aquí, acá, acá y allá. Y las mujeres también. No miran acá, no miran acá. No, Mari, no miran porque es que no tienen rayos X como Superman, no tienen esa visión de que tú, 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 ah, ya te vi lo que tienen dentro, no, a ellos les gusta lo que uno tiene que ofrecer. Ahora, que lo ofrezcas o no lo ofrezcas es otra cosa, pero nosotros también miramos, Carolina. Claro, ahora existe el paquete. Tienes un sex-paq, un sex-paq, un sex-paq, los abdominales, la gente mira también, las mujeres, mira. Yo creo que toda la vida es, yo diera la vida porque me cogiera un cirujano y empezara de aquí para abajo, me encantaría y que no me cobrara nada, yo le hago la propaganda. Pero yo te voy a decir aquí, experiencia, experiencia, gracias, de años. Yo he visto al hombre más bello del mundo, casado con una flaca fea, horrible, pero ¿por qué? Porque esa mujer tenía una inteligencia. Deseando a una que se ve lamentablemente como yo. Ese es el problema. Yo traigo a la mesa, ¿sí? Eso no es eso, yo me lo diría. Es que, mira, ese hombre, todo el mundo lo anhelaba. Yo te admiro. Y esa muchacha, flaca, fea, lo conquistó. Dame, dame nombre, dame nombre, no me digas. El doctor de Rory's Anatomy, McDreamy, McDreamy, Hugh Jackman, todos están casados con mujeres, horrible, son horribles, malos. Pero, señoras, ¿y quién les dijo a ustedes o a las histéricas que andan polulando por allí? ¿Quién les dijo a ustedes que el amor pasa por el cuerpo? El amor no pasa por el cuerpo. El amor no existe la rueda. El amor existe el tiempo. El amor no pasa por el cuerpo. Lo que pasa es que si usted es una mujer, de la que yo llamo mujer carne, que se exhibe, que es como la carnada para los tiburones, usted va a traer al tiburón al hombre cavernícola. Por eso. Pero yo defiendo, perdón, defiendo que sí hay hombres que se fijan en otras cosas. Es más, he visto aquí, en este canal, donde vienen muchas mujeres bonitas, vienen muchas mujeres casi desnudas, que los hombres las miran y después dicen, con eso yo no me acuesto ni muerto, porque eso es una guaricandilla. Sí, sí, es que es cierto. O sea, si usted se vende como una guaricandilla, como una prostituta barata, como una mujer, como una pregunta. Vamos a decir nuestra palabra guaricandilla. Ok, guaricandilla es en Cuba la mujer barata, la mujer que se pone ligera de ropa y simplemente está exhibiendo siempre su carne, su movería, su físico. Porque tiene que convencerlo así o por dentro. Hay que entenderlas a ellas también. No, pero un momentito. A ver, a ver, a ver, a ver, pero también en defensa de ellas, hay mujeres que ese es su trabajo y yo las conozco y son muy redescentes y no tienen nada que ver con esas. Totalmente. Y otras que están muy vestidas y son más... Prostitutas. Son prostitutas igual. Las mujeres que las hacemos a salvar, ¿viste? Yo estoy de acuerdo con todas y no le he entendido nada a ninguna. Entonces, opérate el cerebro. No le he entendido nada a ninguna. Esto es lo que pasa, muchachas. Los hombres, las mujeres hechas, fabricadas, como yo les digo, están en demanda. La culpa de todas las cirugías plásticas son de los hombres. No, pero no estamos hablando... Pero ese no es el tema de los hombres babosos. Espérate, espérate. Yo no le he dicho una... Los hombres babosos es como... Bueno, para mí, es como una mujer babosa. Te hablan mucho, muchas cosas... Barbie, ahora dime que en todos los arreglos que tú tienes es culpa de los hombres ahora. Échale la culpa a los hombres, o sea, descarada. Te arreglaste como que te gusta. Lo que sea es que me lo hayan pagado. Pero eso lo vamos a dar mal. Lo que sea, lo que sea es que te lo hayan pagado. Pero ¿para qué te arreglaste? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para rellenarte de cosas? Para mí, porque yo me toco, yo juego conmigo, yo estoy satisfecha conmigo. Pero María, María, yo... Lo que pasa es que baboso no tiene el mismo significado en otros lugares porque es labioso. No es eso que tú dices. Es un poco lo mismo. Es lo que decía María. Es ese hombre que se mete a hablarte, 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 y es un baboso, tal vez un pelado. Eso, es un baboso. Un perrito con la narga. No es el que te mira a la narga. A ver, a ver, a ver, por favor, que son muchos y lo importante es que la gente comprenda. Si la gente no entiende, no vale. A ver, es lo ver. Mira, yo considero que para que hayan hombres babosos, hombres labiosos, tienen que haber mujeres provocativas. No, mi amor. Si no, no va a existir. Déjame decir, ahora, vamos a una cosa. Cuando un hombre realmente se interesa en una mujer, no importa la piel que tenga ni cómo venga cuadrada. Sencillamente se enfoca en eso. Tú que eres colombiano, me vas a venir a decir a mí que he tenido novio colombiano. No te creo ni la O de lo que estás diciendo. Pero déjame decirme. No, como hombre, como hombre, por supuesto que si yo voy con una mujer al lado mía, fea, que la veo todos los días, o que esté guapa, que la veo todos los días, y al lado mío va a pasar una chica bien guapa, pues lógico que por lógica mis ojitos se van a ir detrás de ella. Ahora yo te pregunto algo. Ahora. Te pregunto algo antes de que siga. Vale. ¿Es mentira o es verdad que a todos los hombres les encanta tener mujeres bonitas al lado para levantarse? Mujeres más bonitas porque las mujeres cuando ven un hombre con una chica guapa, algo les pica y dicen yo lo tengo que tener. ¿Eso también es verdad? No, no, no todo. ¿Eso se puede generalizar? Ay, Dios mío. Es que no se puede generalizar, o sea, no todo el mundo es habitual. Entonces hagamos otro tema porque entonces todos son unos soltos. Está correcta porque los hombres andan buscando trofeos, salir con una mujer como un trofeo. Eso es lo que andan buscando todos. No es cierto. Mira, yo no lo miran en el corazón. No te creo ni a ti, no te creo ni a ti, ni a Carolina, que ustedes sean mujeres satisfechas. Yo pienso que las mujeres que están satisfechas. A ver, a ver, porque estamos mezclando diez temas. El tema es los hombres babosos o labiosos o pegajosos, como se diría en cualquier cultura, y que están ahí al lado de las mujeres. Él está diciendo que es culpa de la mujer que es provocativa. Pero bueno, mi conclusión, porque ya nos tenemos que ir, es no, la mujer quiere venir provocativa, es problema de ella. Pero el hombre baboso, cuando se le dice que no, tiene que entender que es no. No es no, no es sí. Vamos y volvemos. Muy buenas tardes.